qué tal gente bienvenidos nuevamente a esto que es haciendo mexicanadas el día de hoy te dejo un tip de cómo puedes reforzar las patas de una silla con sólo cuatro tornillos de dos pulgadas y claro con herramientas muy sencillas solo tienes que ubicar dónde está el punto exacto donde requiere el refuerzo en este caso yo ya lo ubiqué así es de que marcaré con un lápiz dónde irán los tornillos ahora voy a utilizar esta broca avellanadora para guiar los tornillos y que la cabeza de estos queden a ras de la madera y no se noten cuando los enrosque sólo asegúrate de no perforar demasiado para que la cabeza no quede muy sumida como ves quedan perfecto así es de que haré lo mismo del otro lado y esto será suficiente para dejar la silla lista para seguirla usando espero te sea de utilidad del vídeo no olvides suscribirte al canal y dejarme tus comentarios nos vemos en el siguiente mientras yo sigo aquí haciendo mexicanadas